Bueno, miren como son las cosas, ¿no? Después de un año y cuatro meses, un año y tres meses quizás, aproximadamente Hoy, la ruta tan anhelada Que va a unir Monte Cristo con el pueblo de Capello Remedios, miren Esta es la colectora y acá están ya finalizando los trabajos de pavimentación Acá como ven, bueno, ya han mojado, es como que han apisonado Y obviamente han dejado los laterales, nomás las que deberían ser las banquinas Para transitar Hay distintas partes que se van realizando distintos trabajos Acá es como que ven, está todo pisado, apisonado, por así decirlo En donde, bueno, ya está todo pisado Esta parte, no sé, como que le han hecho ahí, ven Es otra parte distinta Medio como que es oscuro, ven, medio negrito Y hay otra parte como que le han tirado como una brea, algo así se dice Que es el preparativo, que es como un editivo, digamos Posterior Anterior, digamos, sería Previo al paso de pavimentación Ahí ven, han destacado No sé si se va a ver en la cámara En el medio, donde va a ir justo El carril divisorio Y bueno, esta partecita de la cuneta Hay algunas partes que están feas, otras que están buenas Pero Ya les queda entre un kilómetro y medio Un kilómetro de recorrido Para lo que es La pavimentación Y creo que después, por supuesto, una vez terminado Seguramente Se va A pintar como debe ser La ruta, ¿verdad? Acá ya empieza el asfalto de vuelta Ahí vemos A un operario que no sé qué tareas estarían realizando Y acá, bueno, ya empieza el pavimento Obviamente hay que más o menos Darse cuenta, más o menos, decir dónde está el medio Para circular un sentido y el otro Por supuesto No hay carteles Domecladores En esta parte Pero Seguramente Los van a poner más adelante Para Para bueno Para poder Saber, decir Bueno, acá Esta parte Esto recto Esta parte, por ejemplo Que si hay una Como tipo subida Por ejemplo Y que, no sé Que no se pueda pasar Etcétera, 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 ¿no? Esta recta Tiene aproximadamente Unos 4 kilómetros y medio En total Son 11 kilómetros 11 o 12 kilómetros Si no mal recuerdo Y Está quedando Después de un año y medio Ya está Casi A finalizar La ruta La pavimentación Esta obra Seguramente Va a traer Un buen futuro Próximos A después, digamos A mejorar Lo que es el servicio De transporte Lo que es, por ejemplo Acá Entra El Fonobus Como también No sé Algunos puestos de trabajo Quizás Vengan Pienso yo, ¿no? Algunas empresas Para dar, ¿no? Por supuesto Algún Puesto de trabajo Y también, por supuesto A lo que es Todo el movimiento De que, por ejemplo Ven Toda esta zona Es Agrícola Hay tambos Digamos Va a mejorar En ese sentido Lo que es La circulación, ¿no? De los camiones De La entrada A los campos Para Mejor comercialización, ¿no? De De ganado De la leche De De lo que se De lo que hace el campo Digamos, ¿no? Bueno, y en esta parte Ya Ya está pintada Ven Como debería ser Ya tiene sus respectivos Carteles Del otro lado De lo que era el antes Y el de después Y el de después O haga algún posteo En Instagram Delante Y el de después De lo que era El camino a tierra A lo que es Hoy en día La ruta Ya pavimentada Por supuesto ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!